Desde tempranas horas, los residentes en este sector buscan deshacerse del resultado que las fuertes lluvias dejaron en sus viviendas. No solo las casas se vieron afectadas por las lluvias, decenas de vehículos quedaron atrapados en el sector La Noriega, al sur de Santiago. Esos 40 vehículos fueron sacados, recuperados a las 1 y 30 de la madrugada. Ya todo está normal. El subdirector de la Defensa Civil, Francisco Arias, explicó además que en la gloria al oeste de la ciudad fue la zona más afectada por las lluvias, que dejó prácticamente sin nada a gran parte de sus residentes. Lo que debemos es estar atentos a estas lluvias porque podrían provocar inundaciones repentinas en estos lugares. Bueno, esto fue increíble, esta agua de ayer. A mí se me dañaron tres camas. Si quiere puede pasar y la puede ver. Se me dañaron tres camas. Todo, ve cómo está todo enlodado. La nevera se me cayó, ve cómo está la nevera ahí en Caramá todavía. Nunca había visto tantas aguas metidas ahí entre la marquesina de la iglesia y en mi casa. Ve que sube bien alto ahí y el agua llegó hasta allá arriba. Esto es imposible, no podemos seguir con esto. Hay que tratar a ver si el síndico de aquí, de Santiago Oeste, puede hacer algo por nosotros. El sacerdote Carlos Javier también narra la dramática situación que vivieron ya que su parroquia resultó afectada por el temporal. Estuvimos un total como de 95 casas inundadas, pero ya el agua bajó y yo fui también uno de los afectados. Estamos aquí limpiando, sacando el agua. Entre los sectores afectados figuran los jardines, olla del caimito, los salados, el ingenio, el nazareno, la cambronal y otros. En Santiago, Junior Marte, RNN.